¿Qué es el Fiscal de la Contraloría? Ella venía de Europa y se encontró con un personaje, le tocó la ola, siento, porque son puras casualidades, con un personaje de Corea del Norte, que era el representante de Corea del Norte, en Latinoamérica. El único país que en ese momento tenía relaciones con Corea del Norte era Perú. Entonces este hombre estaba radicado en Perú y después vino a Chile con dos objetivos. Uno, hacer un esfuerzo para que el nuevo gobierno de Chile pudiera restablecer relaciones exteriores con Corea. Porque Chile había tenido relaciones con Corea en el gobierno de Salvador Allende. Pero obviamente el gobierno militar, una de las primeras cosas que hizo fue acabar con esa relación. Y los coreanos del Norte pretendían que Chile restableciera las relaciones con todos los países latinoamericanos. Lo detenían en ese momento exclusivamente con Perú. Así que la Liliana me llamó. Si podía juntarme con este caballero, yo le dije que no había problema. Tuvimos dos o tres reuniones. Me contó cuál era su misión de restablecer las relaciones. Y yo hice contacto con mi hermano. Pero principalmente después con el ministro de Relaciones, Enrique Silva Sima, que había sido mi jefe en la Contraloría. Y Enrique se entusiasmó con esto. Dijo, yo creo que en realidad sería bueno restablecer las relaciones. Y principalmente con un objetivo. Para abrir la frontera entre Corea con el resto del mundo. Porque Corea está tan encerrado que eso es pernicioso para las relaciones internacionales. Mi hermano veía con buenos ojos esto. Pero pasaron los días y no ocurría nada. Hasta que Enrique Silva me llamó y me dijo, estamos mal. Estamos mal porque todo el equipo estable del Ministerio de Relaciones Exteriores y se impuso rotundamente. Yo le tuve que dar la mayor noticia a Ricansé. Pero él dijo, mire, yo reconozco la buena disposición que ha tenido usted y que ha tenido su hermano y en mis relaciones. Y se da la coyuntura de que aquí, el próximo mes o dos meses después, se iba a celebrar los ochenta años de Kim Mi Sung. Kim Mi Sung era el dios de Corea. Y entonces, van a ir gente de todo el mundo. Hemos invitado a otra gente. Y no me encantaría que usted fuera. Naturalmente, mi hermano Patricio y el Ministro de Relaciones estuvieron totalmente de acuerdo que yo fuera. que yo fuera, pero sin representación oficial del gobierno. Como un agente oficioso. A mí me pareció bien interesante. Y fue antiguo. Esta gente de Latinoamérica iba de prácticamente de todos los países. De Argentina, de Perú, de Centroamérica, de Venezuela, de Colombia. Pero ahí se produjo una cosa bien curiosa. Nos juntamos en Lima. Estuvimos en contacto con esta gente, con varias de las delegaciones que yo. Pero después, los colonianos se preocuparon de que durante todo el viaje, y especialmente cuando estuvimos en Corea, no pudiéramos tener ningún contacto. Algo bien extraño. Entonces, unos llegaron aquí, otros allá, y nunca. A lo más yo, en algunos actos, me veía de lejos con el representante de Argentina, o con alguien colombiano. Al llegar a Corea, ahí nos encontramos con cosas muy bonitas, muy positivas. Pero por otro lado, cosas tremendas. Llegamos al aeropuerto, nos bajamos del avión, y resulta que yo encontraba que esto era una visita privada. Y no, junto con el resto de la gente que íbamos con el mismo objetivo, fuimos recibidos por miles de chiquillos con banderitas, y mujeres con banderitas de Corea. Nos llevaron a un hotel muy bueno, excelentemente bueno, con toda la mejor tecnología. Pero uno veía el contraste con el resto de la ciudad. La ciudad era tremendamente triste. Los edificios, todos iguales, absolutamente todos iguales. Uno, otro, otro, otro. Sin comercio. Porque después nos llevábamos al lugar del comercio, y el comercio era un sector que estaba en todas las tiendas. Pero todas del Estado. Allá, todos desde el Estado. Movilización colectiva, había muy poca del Estado. Y había taxis. Pero los taxis también eran del Estado. Los suficientes eran funcionarios del Estado. Traté de meternos un poco para conocer, pero de inmediato me pusieron una secretaria que hablaba muy bien en el castellano. que no me dejó ir a ninguna parte. Porque desde ese momento nos sentimos verdaderamente nosotros prisioneros. Un señor. No podíamos bajar del hotel. Nada. El primer día fuimos a los alrededores del Pianciano. que había un campo. Dentro del campo había una especie casi choza. y esa choza es donde había nacido Kimizun. Y se mantenía todo tal cual. La cama, el lugar, el escritorio, que era un escritorio bastante rústico. Y nos llevaron a ver un árbol. Porque resulta que Kimizun, cuando era niño, bajaron unos pacaritos y le dio unos mensajes. Y el mensaje era que él estaba destinado a ser el salvador y el liberador de Corea. Y desde ese momento, él se posicionó de esta misión sublime que tenía. Y ellos cuentan toda la historia de cómo él fue surgiendo. Y ahí hay mucho de fantasía. A todo esto Kimizun lo llenan de literatura coreana. Pero literatura escrita en varios idiomas. En inglés, en castellano, en coreano. Y todas las obras son de Kimizun. Uno de los programas consistió en que lo que aparecíamos como los jefes de la delegación, entre los cuales estaba el presidente de China, el ministro de Relaciones de Rusia, una serie de reyes que yo sé de dónde salía, un personaje con su atondo bien extraño, que concurrimos al palacio presidencial. Un palacio monumental. Pero antes de tener la reunión con Kimizun, porque había aquí el rentino homenaje a Kimizun, había una escalinata especial que yo no la he visto en ninguna otra parte. que es para sacar fotografía. Entonces, es como una galería, pero una galería móvil. Y entonces todos los personajes los van ubicando ahí. Yo estaba como en la tercera fila. Y ahí me llamó la atención porque inclusive había representantes de Japón, del Partido Comunista en Japón. Ahora, entrando ya en política, ellos niegan absolutamente que sean comunistas. Nosotros no somos comunistas. Ni tampoco se declaran marxistas. porque ellos, un poco siguiendo los mismos lineamientos básicos, han construido su propio socialismo, su propio comunismo. Y es la doctrina del Suché. Esta nueva doctrina socialista del Suché, tiene algunas coincidencias con los comunistas, pero ellos no son comunistas. Pero sí, ellos plantean del gobierno popular, de la igualdad, y la igualdad realmente se nota en todas partes. porque yo no vi a nadie vestido como está vestido usted, o una señora vestida como usted. Prácticamente todo es casi como de uniforme. y muy pobre, muy bonito. Estaba Kimisun, y hay una fotografía, pero Kimisun lo único que hizo fue dar una bienvenida, así masivamente a todos. y después se retiró. Ahora, una cosa que llamaba la atención, es que Kimisun tenía un tremendo ototo aquí, una cosa negra, grande, redonda, y después nos explicaba, que el pobre es el que le fuera a sacar una fotografía por ese lado. Todas las fotos de Kimisun aparecen, aparecen, se encontró. Yo no sé si era canceroso o no, pero el hecho que era enorme. Y parece que ahí ya resultaba la acupuntura.